Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Deyanira Morán. Es la primera vez que escucho a través de un mensaje presidencial del presidente Felipe Calderón el día de ayer, jueves 9 de octubre del año 2008, hablar acerca de la construcción de escuelas, de bachilleratos, de universidades. Sin duda la educación en México es un tema muy importante, sin embargo llega quizás tardíamente, pero además del discurso quisiéramos verlo en los hechos. Este mensaje se dio a raíz de esta crisis que se está sufriendo en Estados Unidos, en el mundo y por supuesto y obviamente también en nuestro país. Ahora hay una especie de rescate financiero que llega desde el gobierno federal que nos dice que no nos preocupemos, que todo está bajo control, que pese a las cifras que no son tan buenas, los mexicanos sabremos salir adelante. Y de nueva cuenta no quisiera ser tan crítica, no quisiera echar a perder estos discursos triunfalistas, sin embargo yo creo que la realidad, la verdadera realidad, es la que está en las calles, la que está en el día a día, la que está con las amas de casa cuando van al mercado y ven que los pesos les rinden cada vez menos. Esa es la realidad. Por otra parte vemos otro asunto, por ejemplo el caso de la migración, semanas antes desde el gobierno federal se nos informa que habrá un plan que permita a los mexicanos no irse hacia Estados Unidos, es decir que aquí van a encontrar el mejor trabajo para quedarse con sus familias y para poder solventar los gastos. Todos nos preguntamos si esto será posible en los siguientes años, es decir de aquí al 2012 que se va el presidente Felipe Calderón, porque este es un problema que se dejó crecer desde años atrás y ahora nos vemos envuelto en una maraña realmente difícil de sufrimiento para las familias, temas que de verdad si nos ponemos a explorar tan solo un poquito nos damos cuenta de que los mexicanos están padeciendo este problema real de la migración. Así que no es que quiera echar a perder los planes, pero se antoja difícil que se pueda dar esta situación por lo menos de aquí al año 2012. Y bueno, por otra parte quisiera que también entráramos un poquito a la reflexión, porque más allá de todos estos discursos y espectáculos televisivos que incluso y a veces están dentro de los mismos espacios de noticias, pues más allá de todo ello, creo que la reflexión la debemos de tener nosotros, la comanda de decir y de informarnos como sociedad, generar opinión y generar opinión pública desde lo que nos acontece todos los días. Es por ello que yo los invito a que siempre seamos muy bien informados y que tomemos en cuenta distintas opiniones. Tan solo por poner un ejemplo, y es un spot que viene del PT y muy aparte de donde venga, me pareció interesante la idea de que generara opiniones, por ejemplo, desde gente que está en la actuación, en la cantada o incluso escritores. Escuchaba yo este spot y veía muy atentamente las opiniones de gente de la talla de Laura Esquivel, de Eugenia León, de Julieta Gurrola, de Mario Iván Martínez, de Bruno Vichir, que es gente que se dedica efectivamente no a asuntos políticos ni asuntos informativos precisamente, pero es un buen ejemplo de saber que hagamos lo que hagamos como oficio, como amas de casa, como contadores, el oficio que usted quiera, podemos generar alguna opinión desde la información. Ellos opinaron acerca del asunto de Pemex, la modernización, la privatización, en fin, fue y se dio en un espacio de tiempos oficiales, pero si en algún momento lo ve, pues bueno, yo se lo recomiendo bastante. Y por otra parte, otro de los temas muy importantes que nos siguen aquejando es el tema de la inseguridad. ¿Y qué pasa cuando a veces nosotros creemos en opiniones ciudadanas? Recordemos la marcha de hace unas semanas que se le dio espacio en prácticamente todos los medios de comunicación. Bueno, pues ahora resulta que no resultó tan ciudadana esta marcha de Iluminemos México. Uno de los propios organizadores y que formaban parte de este comité, que es Eduardo Gallo, pues denunció que esto es más bien un botín político enfocado hacia las elecciones de 2009, para que esta agrupación tenga ya votos ciudadanos, para que se pueda conformar, porque en realidad no conocemos exactamente los fondos, de dónde vienen, se habla de que la PGR dio un millón de pesos para esta causa, se habla de que la presidenta Elena Morera tiene a su hijo trabajando para seguridad pública, en fin, una serie de cosas, y lo más lamentable es que nos mientan como ciudadanos. Es por eso que yo los invito, y con esto ya me despido, a que podamos hacer y generar una opinión pública desde la trinchera donde estemos, pero que sea bien informada y que sea con un análisis certero de las cosas, que escuchemos opiniones diversas, de izquierda, de derecha, de centro, de donde usted quiera, pero que las opiniones las generemos nosotros y no nos las genere la televisión, porque tener una opinión que sea de la tele a veces no es la realidad. Así que yo los invito a que reflexionen y a que se informen siempre, porque esta vida que solo tenemos una, pues qué mejor que vivirla al máximo, pero además si queremos poner nuestro pequeño granito de arena, pues hay que informarnos y hay que saber qué opinar en un país con tantos movimientos como ahora lo está viviendo México. Así que gracias por hacer también de este espacio suyo, recuerde que recibo sus comentarios en deyaniramoran.radio13.com.mx. Muchas gracias.